Fauna Libre organizó el domingo por la tarde una concentración silenciosa con motivo de la corrida que se celebraba en la Plaza de Toros de Elda. El acto contó con la participación de 50 voluntarios, de los cuales 10 activistas simularon diferentes expresiones culturales, tales como la música, pintura o fotografía. El resto de participantes se situaron tras una pancarta donde se leía «La tortura no es cultura». Permanecieron con una pegatina en la boca durante todo el acto en las que se leía «Escultura, danza, poesía o dibujo» y finalmente una pancarta con el lema «Esto sí es cultura». Según palabras del portavoz de la asociación, la representación ha querido invitar a la reflexión, pues el derecho a la vida de cualquier animal debe estar por encima de todo. No nos oponemos a la cultura, por eso hemos querido mostrar las múltiples formas que evidencian que arte o cultura no pueden implicar la vida de ningún animal. Para finalizar esta convocatoria, se dio lectura a un manifiesto en el que se defendía el derecho a la vida y ponía de manifiesto el descenso de interés del público en general hacia la tauromaquia. No solamente, los pulmones sean gravemente dañados, lo que provocará… Gracias. 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 Gracias.